¿Por qué se han perdido los valores? Dicen nuestros ancianitos que anteriormente no era así. Se respetaba al anciano, había más afecto, había más respeto por las cosas ajenas y un sinnúmero de principios y valores que tristemente parece que están en peligro de extinción. Y nos preguntamos por qué. La razón es porque el hombre ha dejado a Dios. El hombre se ha apartado de su creador. Y otra razón es porque son señales antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo.